Mamacita, citacita, wow, 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 wow. Todas las manos arriba, todas con una bebida, toda mi gente salida, todo por esta guajira, Que hoy la matan con la rumba, baby Que en la noche vamos a romper La mamacita del party, la raza como un tsunami Soy la mami, la mami, todos quieren mi punami Tu mamá, pinchándote de campana Y tú deseando eso toda la semana Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita, mamacita